La ciudad de Guadalajara Dile que no llame hasta ahora esta es la 5 de ellos esta es la 5 has visto el el discurso? ¿a esta el discurso? se ve el del discurso mas grande No, no, no. ¿Qué es el local? Vamos a ir siempre Acá a los cubos Acá a los cubos Acá a los cubos Esa es una facción Ahí va el centro Vamos a ir siempre ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!